Debido al congestionamiento vehicular que hay en la periferia del mercado, se han producido varios accidentes en la intersección de las calles Castillo con Sánchez, donde motoconchistas y peatones exigen la presencia de la DGC. Que aquí cada rato pasan esos problemas y no ponen asunto porque no hay ni señales. El síndico es lo que está gastando los cheles de este pueblo en tinte y en cabello y en gelatina. Bueno, que tienen poner y considero yo más amé aquí, más chivo, porque esto es un mercado aquí. ¿Usted necesita más amé? Es una esquina, es una esquina, tiene que estar ahí libre, libre para que un vehículo grande venga, cruza ahí y ayer por donde, pero es que no. Bueno, esto está muy mal en esta esquina aquí, en la Castillo, en esta calle de la Castillo. Aquí tiene que atreverme obligatoriamente para que no siga sucediendo estos conflictos aquí, porque va a haber problemas graves aquí. Y NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.